El padre Van Allen Hager, un sacerdote de 67 años, acude diariamente a las afueras de un centro de abortos en Bogotá, Colombia, para rezar por la vida de los bebés no nacidos, dispuestos siempre a conversar con las mujeres o parejas para que no recurran a esta práctica. El sacerdote es miembro de los Misioneros de la Consolata y llegó a Colombia hace unos 15 años desde su natal Estados Unidos, donde asumió el compromiso de rezar por el fin del aborto. El padre Van Allen Hager contó que en 1996 se unió a las campañas de oración a favor de la vida de los no nacidos. Uno de los motivos que lo inspiró a participar es la historia de su abuela, quien quedó embarazada de su padre producto de una violación. Sobre su acercamiento al movimiento Pro Vida, relató que esto ocurrió cuando su abuela trabajaba en Nueva Jersey, donde un día hubo una manifestación cerca a su casa. Y yo no sabía nada de este movimiento Pro Vida en este momento, pero me fui a investigar y creo que por la gracia de Dios yo empecé en 1996 de rezar regularmente de frente a las primeras del aborto. Ahora el sacerdote participa de la campaña 40 días por la vida que culminará el 2 de abril, en Domingo de Ramos, y todos los días llega con una silla plegable para sentarse a un lado de la entrada del Centro Oriéntame, uno de los varios establecimientos de aborto que funcionan en el barrio de Teusaquillo, en Bogotá. Acompañado con dos imágenes de la Virgen de Guadalupe, el sacerdote reza el Santo Rosario, siempre atento por si aparece alguna persona que necesita consejo. Bueno, aquí en este sitio hemos visto varias personas que aceptan nuestro consejo para enseñar a sus hijos. Y en la última campaña hemos respetado la vida de 15 bebésitos pre-nacidos. Mientras el sacerdote estadounidense reza, otros voluntarios de 40 días por la vida lo acompañan con sus oraciones desde la acera de enfrente. Una de estas personas es Clara Méndez, quien ha participado en varias de las campañas de oración por el fin del aborto, gracias a una invitación que escuchó en una de las parroquias. Quiero contarles cuál fue mi motivación. Yo soy madre soltera, mi hijo ya tiene 29 años en este momento. Sé por lo que están pasando las madres, que están asustadas, que no es fácil estar en una de esas situaciones, pues uno solo, pero el Señor nos sostiene. Nunca pensé en atentar contra la vida de mi hijo, lo contrario, ha sido una motivación. Y estoy aquí para decirle a las mujeres que pasan por este sector que sí se puede tener un hijo y que sí podemos salir adelante, sí podemos estudiar, sí podemos trabajar, sí podemos vivir nuestra vida normal y hoy mi hijo es el sustento y el apoyo más importante que tengo en mi vida. Luego que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en Colombia en 2006, los establecimientos que ofrecen esta práctica han ido aumentando en varias ciudades. En Bogotá también funciona Profamilia, a cuyas afueras han llegado también los voluntarios de 40 días por la vida. Entre ellas está Denise Lorena Cárdenas, una joven que llegó desde Santander y que es penalista y ha estudiado genética. Nuestra principal arma es la oración. Así como nuestro Señor Jesús nos enseñó, la oración y el ayuno. No existe el derecho a matar a alguien. Lo que se requiere como tal es un apoyo desde la fecundación y, por supuesto, una educación y más amor en las familias, como los valores cristianos nos lo enseñan. Por su parte, el padre Van Allen Hager señaló que Colombia tiene el reto de cambiar las decisiones judiciales que permiten matar a los niños no nacidos. Ya en Estados Unidos hemos alcanzado a cambiar la ley que permite matar a los niños no nacidos. Y creo que en Colombia hace lucha falsa en esta dirección. Finalmente, el sacerdote pide a la población apoyar la campaña 40 días por la vida y al movimiento Provida. La campaña 40 días por la vida se lleva a cabo dos veces al año en más de 60 países. Y para sumarse puede seguir sus redes sociales.